Derivado de la aprobación por parte de la 62ª Legislatura del Estado del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2018 por la cantidad de 30.473.434.263 pesos, en conferencia de prensa el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, explicó cómo se encuentra la entidad en el tema de refinanciamiento de la deuda. En el tema del presupuesto y de los ingresos, si excluimos la parte del refinanciamiento, tuvimos un crecimiento importante de 2.774 millones de pesos. Excluido el refinanciamiento, la hacienda pública del Estado de Zacatecas en 2017 era por el orden de los 27.689 millones. Para 2018 son poco más de 30.400 millones de pesos, es decir, traemos un incremento de 2.774 millones de pesos. Hasta el año 2016 los ingresos locales apenas significaban el 3% de los ingresos totales. Pasamos del 3% al 12%, es decir, a una generación de 3.795.96 millones de pesos. Asimismo, recalcó que no habrá nuevos impuestos para el año entrante, sin embargo, seguirán con el programa de austeridad. No prevé la creación de nuevas figuras impositivas. No existe en el paquete económico la consideración de nuevos impuestos. Tampoco considera el incremento en tasas, tarifas en impuestos. Estamos observando también, y lo hemos dicho de manera reiterada, por segundo año consecutivo, la no contratación de deuda pública. Este es un tema fundamental porque ustedes saben, fue un compromiso de la administración, del gobierno de Alejandro Tello, de hacer lo que tengamos que hacer con la gestión, de conseguir el recurso ante el gobierno de la república, para no continuar en la lógica de endeudamiento. También dio cuenta de cómo fue el comportamiento de la deuda pública desde el año 2016 a la fecha. El nivel de déficit de cerca de 4.000 millones de pesos se disminuyó en 2017, o hacia 2017 a 2.000 millones, porque se controvierte el impuesto ecológico. Hacia 2018, de saque traemos solamente un déficit de 900 millones de pesos. Esta parte es muy importante, porque aun cuando en la parte de ingresos estamos cuantificando el impuesto ecológico en sus cuatro vertientes, en la parte de gasto ya no lo distribuimos, como sí lo hicimos en 2017, y que es parte de las complicaciones que estamos observando al cierre del ejercicio, en virtud de que lo distribuimos en la parte de gasto, pero la hacienda pública no lo está recibiendo. Fue una medida, me parece sumamente inteligente, la autorización del gobernador para que encapsuláramos estos 1.234 millones en el capítulo 7.000, y entonces desvinculemos la suerte de la hacienda pública del Estado de Zacatecas al destino final del impuesto ecológico. Con imágenes de Cristian Dávila, para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.